En unos minutos, la chacarera ya esté lista, que la chacarera también tenga su grabación, que la chacarera también tenga su video, y es por eso que decimos que es pura y obra de nuestra madre Catalina, milagro de madre Catalina que hoy estemos aquí en este escenario. Vamos a compartir con todos ustedes esta chacarera a madre Catalina, que desde Santiago del Estero abrazamos a todos ustedes con nuestra tierra, con nuestra cultura, y por supuesto con nuestro folclore. Dios nos bendiga, madre Catalina para todos ustedes. Oh Dios, que al inspirar a la madre Catalina, la fundación de una familia hermosa, nos dejaste en ella un ejemplo de humildad, de obediencia y caridad. Glorifica tu sierva ante la iglesia, concediéndonos esta gracia especial, que con fe pedimos por tu intercesión. Abrazando la pobreza, de tanto he necesitado, padre Catalina un día, así llegaste a Santiago. Tu camino fue seguido, mi reconvencimiento, ayudando a los hermanos que necesitan tus manos. Zajar, de tanto he necesitado, padre Catalina un día, así llegaste a Santiago. ¡Muchas gracias a tu piernas! ¡Os siguen, no cansando de traer su alma! Estásiendo, siempre que nos cobrina en tu paso. Pensando, te aguanta, estás siendo padre, respuestos y fronteras, padre Catalina un hijo que sanó la extracadera. ¡Es que en serio no cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta. El camino monte adentro, espíritu y apostolado, salvo Ignacio en su enseñanza, gritando y acompañando. Un dado de creadora, con amor en muchas horas, bajo ese sueño dorado, hoy se valora en tus obras. Y en las semanas esclavas, que nos cuentan de tu historia, se confirma tu presencia, la ilusión del sembrador. En la vida, en todos los libros, incluso decimos, el santo vuelto presente, y quedará para siempre. ¡Viva Madre Catalina! ¡Viva Madre Catalina! ¡Viva Madre Catalina! ¡Viva Madre Catalina!